Solo me sale decirte Eres mi fuego salvaje Solo me sale decirte Eres mi fuego y quiero quemarme Zumbare Apaga el fuego mami déjame Zumbare Que ella me tiene contra la pared Zumbare Apaga el fuego mami déjame Zumbare Que ella me tiene contra la pared Ya sé que no es navidad Pero lo que quiero es que me des noche buena Cuando estemos en carnaval Vamos a canarte de balón por secuela Y tú sabes que es así Mientras tenga cara puede sentarte Y tú sabes que es así Que si nos calentos hacemos mirar Solo me sale decirte Eres mi fuego salvaje Solo me sale decirte Eres mi fuego y quiero quemarme Zumbare Apaga el fuego mami déjame Zumbare Que ella me tiene contra la pared Zumbare Apaga el fuego mami déjame Zumbare Que ella me tiene contra la pared Ya no te quejas Si te debo invito Porque al final cuando voy Te derrito Yo te hago equipaje Yo te hago equipaje Méteme en tus planes Soy de abajo ya lo sabes Como los volcanes Solo me sale decirte Eres mi fuego salvaje Solo me sale decirte Eres mi fuego y quiero quemarme Zumbare Apaga el fuego mami déjame Zumbare Que ella me tiene contra la pared Zumbare Apaga el fuego mami déjame Zumbare Que ella me tiene contra la pared ¡Adiós!